Hola de nuevo. Bueno, tras los últimos vídeos en los que hemos estado viendo cómo se desarrolló la historia de España durante la época de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil, retomamos ahora lo que ocurrió en el resto de Europa, los acontecimientos que van a suceder después de la conocida como la Gran Guerra. Es un periodo que nosotros conocemos como el periodo de entreguerras, pero que evidentemente en aquella época no se podía denominar así porque no sabrían que estaría la Segunda Guerra Mundial. Este periodo va a venir marcado por una serie de acontecimientos. En principio había acabado la guerra, se había firmado el Tratado de Versalles y había gente optimista que pensaba que este habría sido ya el tratado definitivo que permitiría una paz duradera. Además, tras los años de la inmediata posguerra, se iniciará una época que se conoce como los Felices Años 20, que será de un gran desarrollo económico, especialmente en Estados Unidos, y se contagiará también Europa Occidental. Pero esta aparente situación de calma escondía una serie de desequilibrios, de problemas, que llevarán a una nueva guerra, la que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver que el proceso que se inició con la Primera Guerra Mundial, con la Guerra Civil Española y que continuará con la Segunda Guerra Mundial, se podría ver todo como un conjunto de conflictos bélicos que tenían que resolver el futuro político del continente. Luego podríamos empezar por hablar de los desequilibrios económicos. Estados Unidos, que se había convertido en la primera potencia mundial, llegando a producir el 45% de la producción industrial del mundo, superando a Gran Bretaña, que había sido el otro gran, hasta ahora el gran líder de la economía mundial. Estados Unidos no había sufrido guerra en sus territorios y las pérdidas humanas en el conflicto de la Primera Guerra Mundial habían sido bastante menores que las del resto de países que habían luchado. Durante la guerra, además, Estados Unidos vive un crecimiento económico con la venta de alimentos, de armamento y de productos industriales a las potencias que estaban en conflicto, especialmente a Francia y sobre todo a Gran Bretaña. También se convierte en un acreedor del conjunto de Europa con los préstamos que va a realizar a los diferentes países. Podemos ver que hay una situación de deudas entre los propios países aliados, con Gran Bretaña y Francia, como principales deudores frente a Estados Unidos. Es decir, en ese momento, la economía de Estados Unidos se convertía en el motor y en la clave de la economía mundial. Europa, sin embargo, se encontraba en la situación contraria. Había sufrido un empobrecimiento general, la producción agrícola se había reducido muchísimo durante la guerra y también se había destruido gran parte de la capacidad industrial o se había convertido en industria de guerra que había de nuevo que reconvertir. Además, tenemos que tener en cuenta la desmovilización de todos los soldados que iba a provocar un aumento generalizado del desempleo. Los países debían hacer frente a las deudas que habían adquirido durante la guerra y en el caso de Alemania, además, tenía que devolver o que pagar las indemnizaciones que se le habían impuesto mediante el Tratado de Versalles. Al final, vamos a ver una alza generalizada de los precios de la inflación y devaluación de las monedas, especialmente del marco. La economía mundial se hace tremendamente dependiente de Estados Unidos, primera potencia mundial, que durante los años 20 tendrá una economía muy bollante, que tirará como una locomotora del resto de países, pero cuando se produzca el Crat del 29 y la Gran Depresión que vendrá después, será precisamente la economía norteamericana la que arrastrará también al resto de economías mundiales hacia una Gran Depresión. Muy bien, tenemos que acordarnos también de que durante 1917 había estallado la Revolución Rusa, que había llevado al poder a Lenin y a los bolcheviques. Hablaremos más adelante de cómo va a evolucionar y de la llegada al poder de Stalin, pero tenemos que tener en cuenta que esta Revolución Rusa va a servir de modelo y va a ser un referente continuo para los partidos de izquierda marxistas del resto del continente, especialmente en aquellos momentos en que la situación económica se volvía más complicada. Quizás el primer eco importante de esta revolución fue el movimiento espartaquista en Alemania, justo al acabar la Primera Guerra Mundial, pero ya hemos visto algunos casos como cuando estudiamos el trienio bolchevique en España o también veremos acontecimientos similares en Italia, donde la influencia del triunfo de los bolcheviques va a ser visto como un modelo, un espejo para otros movimientos revolucionarios de izquierda. Recordemos también que la paz que se había firmado, este Tratado de Versalles, en realidad visto desde Alemania fue más que un tratado, fue un dictad, una humillación continua que le obligaba a reducir su ejército, a pagar las indemnizaciones de guerra y también a una serie de pérdidas territoriales. Tampoco una de las potencias vencedoras como había sido Italia se veía muy satisfecha con este tratado. Ya veremos que se hablará de una paz mutilada que dará alas, tanto en Alemania como en Italia, este resentimiento, este revanchismo a los partidos fascistas que surgirán. El fracaso de la sociedad de naciones, que se había pensado como una especie de árbitro entre los diferentes estados para evitar una vuelta a las situaciones de guerra, también se dejará sentir. Alemania, Italia, Japón, cuando empiecen los conflictos bélicos, el expansionismo la abandonarán y otros países como la Unión Soviética no había sido admitida, se le quería aislar de todos los movimientos internacionales y Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos rechazó que Estados Unidos, el promotor en principio de esta idea, participara. Por lo tanto se quedó fuera de la sociedad de naciones y esta sociedad de naciones va a quedar en un intento que no conseguirá sus objetivos. No debemos olvidar un tema que trataremos en los siguientes vídeos y es la crisis que van a sufrir las democracias en Europa. Tenemos que tener en cuenta que al acabar la guerra prácticamente todos los países de Europa Occidental se van a convertir en democracias, pero durante el periodo que vamos a estudiar, en los años 20 y años 30, vamos a ver cómo de todos esos países, los únicos que permanecerán como democracia serán Francia, Reino Unido, los territorios del Benelux, Holanda, Bélgica y Luxemburgo y los países nórdicos. El resto en algún momento van a ir sufriendo diferentes dictaduras de distinto tipo. Los movimientos totalitarios, de los que hablaremos, tanto del fascismo italiano de Mussolini, hablaremos del ascenso de Hitler en Alemania y del poder de Stalin en la Unión Soviética. Entendemos por un régimen totalitario, todo régimen político que rechaza los principios de la democracia y pretende un control completo, no solo sobre la política, no solo es un control sobre el ejecutivo y el legislativo, sino sobre toda la sociedad. Quiere tener controlado todo, desde el ocio, las ideas políticas, la economía, absolutamente todo bajo el control de estos estados, que veremos en los próximos vídeos cómo se van a ir fraguando. Muy bien, este sería el panorama con el que nos vamos a encontrar y que nos va a llevar desde el final de la Primera Guerra Mundial, un periodo aparentemente de calma con la llegada de los felices años 20, pero que rápidamente va a ir dejando de deslucir todos los problemas que se escondían detrás de la situación. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Continuamos en el próximo vídeo explicando la situación económica en la posguerra en los Estados Unidos.